Ustedes ya conocen Mercado Pago. Bueno, acaban de lanzar Mercado Point, que es un lector de tarjetas bancarias que va conectado justamente en el puerto de audífonos de tu smartphone. Así que vamos a conocer el proceso y las ventajas de este nuevo sistema de punto de venta móvil. ¿Para qué sirve? Digamos que un amigo va a tu casa y se encuentra este flamante Game Boy y te dice te doy mil pesos por él. Si te compra, vende. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es conectar tu Mercado Point a tu smartphone, pasar la tarjeta y venta cerrada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para utilizar esta plataforma es ingresar a mercadopago.com.mx diagonal point. Aparece este sitio y dice acepta tarjetas con point donde y cuando quieras. No necesitas tener una cuenta de banco para tener un lector de tarjetas de crédito o débito. Entonces aquí te dice que cuesta $748.20 y 12 meses de $62.35. Si es que los quieres pagar diferidos a un año, envío gratis, un año de garantía. Clic en comprar. Cantidad, una unidad, es decir, un dispositivo. Como yo ya soy usuario de Mercado Libre, voy a poner aquí mi correo con el que medí de alta. Sí, y mi clave. El primer paso es el envío. La forma de entrega. Aquí dice que es envío gratis express que llega en menos de 72 horas. Mi dirección que ya está pre-registrada. Le voy a dar continuar envío domicilio gratis. Muy bien. Elegir forma de pago que además de aceptar todas las tarjetas de crédito, Mastercard, American Express, Visa, tarjetas de débito, recargables, transferencia bancaria, en efectivo, etcétera. Vamos a ponerle que obvio que la voy a pagar con mi tarjeta de Mercado Pago. Y aquí ponemos el número de la tarjeta que tenemos aquí de Mercado Pago, justamente. Listo. Aquí le ponemos continuar. Este es el último paso. Revisa y confirma. Revisa y confirma tu compra producto. Lector de tarjetas de crédito y débito. Muy bien. Sí. El envío a la dirección que ya había puesto antes. Pago con Mercado Pago. Precio 748 con 20 centavos. Unidad. Pero hay descuento. De Mercado Pago. Entonces nada más voy a pagar 500. Confirmar. Bueno, pues ahora lo único que falta es esperar a que llegue este dispositivo para comenzar a vender. Y mientras, pues nos ponemos a trabajar un ratito. ¡Yay! Pues ya nos llegó el dispositivo. El lector de tarjetas de Mercado Point. Vamos a hacer un unboxing muy rápido. Bueno, aquí dice, cobra desde donde quieras con tarjetas y en mensualidades. Ah, eso quiere decir que a tus clientes les vas a poder cobrar con mensualidades. ¿Qué vemos aquí? Una guía rápida de usuario. Características del producto. Micro USB a USB porque hay que cargarlo. Pues una correa y el lector. Tiene un plástico aquí. Vamos a quitárselo. Una de las cosas importantes de este lector es que acepta tarjetas con banda magnética o con chip. De un lado banda magnética, de este lado chip. Entonces lo primero que tenemos que hacer dice aquí que descarguemos la aplicación de Mercado Pago Point. Gratis. Vamos a abrirla. Voy a poner mi email con el que estoy registrado. Necesitas un lector de tarjetas. Tienes uno. Ya tengo un lector. Obvio. Conecta el lector en la entrada de audio. Le voy a quitar el case o el estuche, protección, como le quieran llamar al teléfono para que quede bien y haga contacto. Configurando. Por favor no desconecte el lector perfecto. Cobra. ¿Ya? ¿Listo? Ya empiezo. Richard ya. Tengo aquí lo que me pediste. Ah, súper. Sí. Ahí está la taza. Bien. Gracias. ¿A todo dar cuánto? Eh, 30 pesos. Ok. Muy bien. Point. Vamos a ponerle aquí 30 pesos. Comenzar. Tarjeta. Es de débito, ¿verdad? Sí, es de débito. Perfecto. Tarjeta de débito. Acerta, desliza. Vamos a insertarla porque tiene chip. De esta manera. Procesando el pago. ¿Quieres que te llegue tu recibo por mail? Sí, por favor. Nada más para saber cuánto me vas a incorporar. SMS, mail, lo que quieres. Mail. Por mail. Por mail. Ahorita te lo mando por mail. Sí, claro. Eh, tu firma, por favor. Sí, claro. A ver. Listo. Perfecto. Gracias. Confirmar pago. Y enviamos el recibo a tu mail. ¿Listo? Me acaba de llegar en este momento. Ahí está. ¿Qué me llegó? Info Mercado. Ah, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Un gusto hacer tratos con usted, señor. Un gran trato. Un éxito. Entonces, todo este dinero que acabo de cobrar está en mi cuenta de Mercado Pago, que a su vez, evidentemente, podría comprar productos dentro de la plataforma de Mercado Libre. Pero una de las ventajas es que podrías comprar en otras tiendas departamentales en línea, como AliExpress, como Walmart, como Groupon, como Mango o cualquiera, que acepte Mercado Pago como forma de pago. La otra es que saques todo tu dinero de Mercado Pago y ponerlo en una cuenta bancaria. Es muy fácil, solo tienes que poner tu clave interbancaria y hacer la transferencia. Ya no te van a aplicar el, uh, ya no traigo efectivo, fíjate. Eh, luego te pagan, eh. No, sacas tu Mercado Point, pasas la tarjeta y le dices, bueno, pues esta cuenta igual, la mitad de la comida, te la dejo hasta meses sin intereses, ¿cómo ves? Hasta, hasta te pones buena onda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!